Esa gente, me gusta esa gente, esa que es auténtica, que mira de frente, que ríe alto, que es sincera y no critica por la espalda, que son optimistas pero no intentan tapar el sol con un dedo, que te abrazan y sanan heridas que creías incurables, que te sonríen y hacen aparecer el arco iris en un día de tormenta, que te dicen la verdad a la cara aunque con cada palabra brote una lágrima de tus ojos. Esa gente me gusta, me gusta porque las ves venir y donde no hay lugar para la hipocresía porque sabes que están cuando las necesitas y también saben cuando necesitas estar en soledad. Esa gente, esa gente que puede hacerte reír hasta que te cueste cerrar la boca y te dueran las tripas y atesoran esos momentos contigo para siempre. Esa gente, esa gente que es feliz y que para brillar no necesitan apagar la luz de nadie porque saben que tienen su propia estrella. Esa gente que no se anda con medias tintas y quizás por eso tienen muy pocos amigos y no les importa porque saben que los que están son los que son. Esa gente, esa gente que se alegra de tus logros y te apoya en las batallas que crees perdidas. Esa gente que no conoce sentimientos tan feos como la envidia, el odio o el rencor. Esa gente que te quiere tal cual eres y te acepta sin querer cambiarte porque saben que lo que dan es recíproco, donde no cabe el aprovechamiento. Sí, esa es la gente que hace falta en esta vida. Esa gente es la que quiero yo en mi vida. Gente auténtica, sin miedo a ser. Gente como tú.